bienvenidos a la resolución de un ejercicio de factorización y vamos a ver me dice lo siguiente andrés rinde la evaluación parcial de matemáticas superior que consta de cuatro preguntas el puntaje obtenido en cada pregunta está representado por los términos independientes ojo de los factores primos del polinomio muy bien primero recordemos cuál es el objetivo principal de la factorización es llevar cierto un polinomio o el desarrollo de un polinomio a sus factores primos pero mediante la multiplicación o sea se encontrar factores que estén multiplicados en este caso maestro pero acá ya hay dos factores que están multiplicados genial sin embargo hay que verificar si se puede factorizar aún más cada factor si bien ya tenemos el producto también tenemos que verificar si cada factor se puede factorizar más entonces en este caso x más 8 obviamente es un factor lineal ya no se puede factorizar ni coeficientes nada no listo muy bien este de acá queda ya tenemos un factor primo de dicho polinomio pero en este caso tienes un un polinomio de grado 4 no que es x a la cuarta más 7 x al cubo etc y acá cómo podríamos factorizar este polinomio de grado 4 como lo podríamos factorizar hay dos métodos un método es el de aspa doble especial está bien porque sólo contiene una variable y está en el grado 4 y el otro método sería factorización por rufín en este caso vamos a aplicar el aspa doble especial está bien y un ejercicio que vamos a ver tal vez después vamos a aplicar el otro método de factorización que sería rufín ya listo muy bien a ver entonces el x más 8 no lo tocamos lo dejamos ahí ya es factor primo sin embargo vamos a factorizar todo este polinomio no de grado 4 muy bien a ver aspa doble especial es un método sistemático que hay que seguir el paso a paso para obtener el resultado correcto así es que muy atentos en esta partecita primero me hice los dos extremos hay que descomponerlos ya en este caso x a la cuarta sería x al cuadrado por x al cuadrado no muy bien me voy al otro extremo en este caso el término independiente es 15 y voy a multiplicar igual no como si fuera un aspa simple sería 3 por 5 15 no cumple el producto de los dos me da ese factor 15 no que es el término independiente siguiente pasito multiplicamos en aspa a ver vamos a multiplicarlo en aspa acá sería 5 x al cuadrado multiplica el otro aspita sería 3 x al cuadrado genial ahora como les mencionaba hay que tratarlo como si fuera un aspa simple suma los dos factores sería 8 x al cuadrado genial ahora el siguiente paso ya y de este hay que tener mucho cuidado se resta para encontrar el verdadero factor que se encuentra al centro al medio de toda esa expresión algebraic quiere decir mira que este 14 x al cuadrado con todo el signo vamos a restarlo con este valor que nos salió previamente vamos a restarlo y vamos a encontrar el verdadero valor central entonces restando tendríamos que valor 14 x al cuadrado menos 8 x al cuadrado en este caso ya no va a ser 14 no ahora va a ser 6 x al cuadrado que es el verdadero factor que me va a ayudar a factorizar una vez que yo tengo este 6 x al cuadrado voy a aplicar dos veces el aspa simple primero para ellos listo para estos factores y luego me voy hacia la derecha no con el 3 y el 5 entonces tiene que cumplir ambos en este caso voy a hacer mi aspita y me tiene que dar como resultado 7 x al cubo igual por acá tengo que realizar otras pitas simple y me tiene que dar 23 x entonces con qué valores daría maestro entonces la recomendación para trabajar este tipo de ejercicios que tiene varias posibilidades es hacerlo con mucha paciencia y calma y con la práctica ustedes se van a dar cuenta que es más sencillo de lo que está bien en este caso mira este 6 x como lo puedo descomponer en dos factores luego que median que median el 7 no puede ser 6 y 1 no entonces yo le puedo poner acá un x por 6 x no ahí está el producto de ellos que me da 6 x al cuadrado genial pero ahora verifico el término central 6 x acá sería no lo multiplico acá sería 6 x al cubo multiplico la otra espita sería x al cubo suma lo cuánto me da 7 x al cubo está cumpliendo con el término central claro que chicos muy bien ahora esto mismo debo hacer cumplir para el lado derecho en este caso sería x por 5 5 x no lo voy a anotar acá la otra espita sería 6 x por 3 18 x súmalo cuánto me da 23 23 y es el término central acá está cumplió cumple para ambos entonces una vez que cumple nuestros nuestros valores que hemos estado ahí buscando la factorización se coloca de manera horizontal quiere decir lo siguiente observa primero me voy a ir a esta primera fila superior y sería x al cuadrado más x más 3 listo el siguiente factor sería x al cuadrado más 6 x y más 5 ahora sí está factorizado este polinomio de grado 4 pero no nos olvidemos del primer factor que estaba delante que era x más 8 entonces este factor primo lo voy a colocar acá adelante listo entonces mi factorización final de este polinomio de x sería x más 8 por x al cuadrado más 3 por x al cuadrado más 6 x más 5 estamos de acuerdo falta falta jóvenes que nos falta verificar cada factor si aún se puede factorizar entonces eso no olvidemos siempre verificando este factor de acá ya está factorizado ya es ya un un factor primo cierto en el caso del segundo factor observemos es una cuadrática maestro por aspa simple se podría hacer probemos intentemos pero por el aspita te vas a dar cuenta que no hay dos valores que sumados luego median este x porque el 3 es mayor que el 1 y no vamos a encontrar por más que sean negativos listo este de acá ya está factorizado vamos y el último y el último verifiquemos ya te diste cuenta cierto que este último factor si se puede factorizar mediante la aspa simple en este caso sería x x por acá sería 1 y 5 multiplicado en aspita me da el término central claro que sí ahora sí ya verifique todos y finalmente me quedaría pues x más 8 multiplicado por x al cuadrado más x más 3 que no se puede factorizar y multiplicado ahora se coloca igual no de manera horizontal sería x más 1 por x más 5 listo jóvenes ahora sí lo tenemos completamente factorizado y de este ejercicio me está diciendo lo siguiente los términos independientes son los puntos que ha obtenido en cada pregunta de su examen quiere decir en la primera pregunta cuánto obtuvo 8 puntos ya entonces era 8 puntitos más en la segunda pregunta cuánto obtuvo 3 puntos listo hasta ahí tiene 11 no en la tercera pregunta cuánto obtuvo un puntito nada más y en la última pregunta obtuvo 5 puntos ahí está eso es lo que me dice el ejercicio no que los términos independientes son los puntajes que obtuvo en cada pregunta y sumando todos los puntajes tendremos la nota de dicha evaluación y será pues cuánto será la suma será 10 y 17 esa sería su calificación para esta evaluación de matemáticas muy bien nos vemos en una próxima oportunidad ya